...con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda... Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Miren, hay días que desde la editorial uno intenta hacer política, la política grande, esa que está tan emparentada con la docencia, y proponerla para el debate, para que discutamos. Y hay días que hay que responder cuestiones coyunturales específicas de cada agenda. Hoy voy a hacer eso, voy a contestar alguna de las tapas de los diarios, y dejarla para, bueno, para el debate. La Nación titula, Fernández cede a la presión del kirchnerismo, y acepta armar una mesa política. La verdad, palos porque bogas, y palos porque no bogas. Cualquier cosa que hagas, está mal. Si sos intransigente, inclaudicable, que no te va acá del caballo, está mal. Pero si abrís la jugada y te sentás, y abrís una mesa horizontal, también está mal. En realidad, lo que no dicen estos tipos, que ellos hacen campaña para Cambiemos, para el PRO, para los amarillos, esa campaña hacen. Está bien que Alberto haya aceptado hacer una mesa con todos los sectores del frente. Y yo creo que tiene que ser con todos los sectores del frente, no con alguno. Porque el otro día, después de putearlo, porque decirle que no tiene código, es putearlo. ¿Están de acuerdo, no? Sí, están de acuerdo. Bueno, y al otro día le montaron un antejo de primera y tercera, donde no estaba, no estaba Ishii, no estaba Zabaleta, no estaba Espinosa, no estaba el de Esteban Echeverría, no estaba el intendente de Berazategui, no estaba Descalzo, no estaba, no estaba, no estaba mucha gente, ¿eh? La parateada le salió mal. Pero así todo está muy bueno que Alberto lo siente en un lugar común, para poder discutir un rumbo común. Es el primer paso para calmar las aguas. Bueno, vamos a ver qué acontece. Esperemos que de ahí surja lo mejor. En otro título del diario La Nación, censo duro reclamo opositor a la matanza. Pero, perdonen, porque las putas son buena gente. Digo, qué hijos de puta, ¿eh? Qué gente de mierda. Cuanto desalojo tuvimos en la capital federal fue a parar a la matanza. Barrios enteros se hicieron con desalojados de la capital federal. Y estos tipos hoy nos quieren contar los habitantes y la plata. Pero qué hijos de puta, miren, en la matanza hay una clase política muy madura que en los últimos 20 años ha hecho cosas extraordinarias. Extraordinarias. Gracias a Néstor, ¿quién era Cristina? A Balestrini, a Bayón, a Spinoza, a Delía, ¿no? Han hecho cosas muy importantes. Les cuento algunas. 5.000 cuadras de asfalto. Hoy la matanza te queda parado 10 minutos y te asfaltan los pies. ¿Está? Está todo asfaltado. En la matanza se hizo el ensanche de la ruta 3, que lo firmamos en el piquetazo de la matanza. El ensanche de la ruta 3 hasta Canuela. ¿Saben lo que es eso? Hoy un laburante de Canuela, el centro, va en media hora, 40 minutos. Se hicieron 5 hospitales nuevos. Ahí tuvo mucho que ver Scioli, de los cuales hizo 3, las guaguas famosas, ¿no? y 2 hospitales enormes, el Balestrini, el Néstor Kirchner, 3 hospitales enormes. Y el de la ruta 1001, el Perón. En la matanza creció de a miles la rueda de agua, la rueda de gas, la rueda de cloacas. Impresionante lo que se hizo en el distrito. Impresionante. Y hoy es momento de cuidar esas conquistas, ¿no? Una universidad que, ¿saben qué? A ver, yo voy a decirle algo que es muy groso. Las derechas suelen ser de mierda, pero Matanza tiene hasta una buena derecha, que es el pierrismo. El pierrismo, que es la derecha matancera, escuchen, ¿eh? Hizo la Universidad de la Matanza, que van 100.000 pibes. ¿Sabes lo que es 100.000 pibes estudiando en la universidad? Esa es la derecha matancera. Es para darle un premio a Pierre Río. Entonces, que hoy quieran contarnos los habitantes y la plata es de hijos de puta, de basura, gente de mierda, que no los vota nadie en el distrito. Nadie los vota. Por ahí hay alguna otra cuestión que tiene que ver con lo que fue la marcha de ayer, ¿no? La marcha de ayer. La marcha para pedirle a la mafia de la Corte Suprema de Justicia que se vaya a la mismísima mierda. No quiero batir más el parche, pero el año pasado fuimos 100.000, ayer fueron 2.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en el medio están los roqueros, los vivos, los pícaros. ¿No? ¿Qué pasó? Que no nos vamos a hacer ninguna autocrítica. Ninguna autocrítica. Hoy tendría que haber 200.000 acompañando a Alberto Fernández en el juicio contra la Corte. y pedirle al Senado que de una vez por todas traten la reforma judicial que no hacen ni una cosa ni la otra. Bueno, muchachos, 2.000 hubo. Los aparatos, los profesionales de la política terminan haciendo esta cagada marca cañón y desplazando a la militancia que la que te trae los 100.000 es la militancia. ¿Qué acierto tuvimos cuando hubo 100.000? ¿Y qué cagadas nos mandamos para cuando pasan estas cosas que hay 2.000? ¿No? Bueno, ayer se cumplieron 45 años de la partida a la tierra sin mal de uno de los más grandes músicos, poeta argentino, don Jorge Cafrune. Que era chiquito tenía 5 años, año 62 y mi viejo me llevó a la calle Indar y Arieta donde se hizo el festival previo a lo que después fue el festival de Cosquín y quien cerró esa noche donde había miles de matanceros aquella matanza rural que nada tiene que ver con la matanza de ahora don Jorge Cafrune. Ahí lo vi por primera vez un tipo inmenso con su sombrero aludo con su guitarra mágica y a los 18 años el día que cumplí 18 el viejo me regaló dos discos uno de ¿se acuerdan aquello longplay de negro? Bueno, dos discos uno de don Jorge Cafrune que lo llevaré siempre en mi corazón y el otro de don José Larral de herencia para un hijo gaucho que se transformaron en nortes de mi vida cuando me amenaza la melancolía la bronca cuando tenés que patear paredes aquella donde muchas veces te lleva la militancia los pongo a Jorge Cafrune y encuentro muchas respuestas abrazo grande yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les capresteo porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero porque no me han visto la verla coyunda ni andaros y canto pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho no más a lo macho aunque esas verdades dejamos este en bichera donde no hay descreiva que hubiera que usar porque al copetudo de riñón cubierto pa' quien no usa leyes ningún comisario lo trato lo mejor que el que solo tiene chiripa de bonza pa' tapar cerrado porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y a hacernos promesas que nunca cumplieron porque cuando traje mi china pa' rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tengo ni han de carne muerto soy más rico que eso que ensanchan sus campos pagando ensancochos de tumbas reseca al pobre peón que echa los boques sin chato por eso en el pago me tiene ni vela porque entre los eibos estorba un quebracho porque a ti todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja y a mi que me importa soy chúcaro y libre no sigo a caudillos ni en leyes me atraco y voy por los rumbos tucleríaos de mi antojo y a nadie despreciso poseerme vaquiano noticias